Tres novelas que nos han enamorado desde ese 2012 en que de repente irrumpió. Yo creo que en las librerías de casa de todos los que estamos aquí seguro que están esos ejemplares y seguro que el nombre de Luz Gavás ocupa uno de esos lugares privilegiados. Hoy tenemos aquí como fuego en el hielo, que a mí, bueno, no tengo palabras. Para los románticos la montaña era el símbolo de la naturaleza plena y pura en contraste con la civilización y además con ese significado simbólico de verticalidad de contacto espiritual con lo divino. Los casos de mujeres que se iban fuera eran o por matrimonio y normalmente eran a valles vecinos o porque se metían monjas, pero así algo más complicado, complicado. Hay una gran diferencia entre literatura e historia. Yo admiro a los historiadores porque a mí me cuesta mucho entender la historia, le doy 20.000 vueltas, no adelantaría nunca y no publicaría nunca nada de historia. Es muy compleja entenderla. Pero claro, un escritor no tendría tiempo para tener que, además, hacer tareas de historiador. Entonces tiene que usar los manuales de los historiadores. Es un problema lo que tenemos los lectores. Montamos nuestra propia película en la cabeza y nos gustaría que el director fuese como Dios y pudiese estar en la mente de todos y elegir al actor que yo quiero, a la actriz que yo quiero, en la postura que yo quiero. ¿Sabes? Es muy complicado esto. Entonces el director hace su interpretación y tiene otros condicionantes en el mundo del cine, que es el dinero. Yo le decía muchas veces a Fernando, digo, Fernando, tú llevas tan mala vida como un alcalde pueblo. Peor, porque encima tienes que hacer arte. Claro, pero él está manejando un presupuesto de 10 millones con los productores que le está diciendo No te pases. ¡Gracias!